En el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana se han entregado los premios CECOBA en Investigación. En total se presentaron 20 trabajos para la decimoprimera edición de estos galardones dotados con 6.000 euros. Finalmente fue el trabajo de los enfermeros del Centro de Salud de Algemesí en Valencia, quienes se alzaron con el tercer premio. El segundo recayó en una investigación de la enfermera del Instituto Valenciano de Oncología, Ivo Marta Terrón. Finalmente, el primer premio fue para un estudio sobre seguridad del paciente en el Hospital General Universitario de Alicante. Nos preguntábamos, después de las iniciativas que había puestas en las unidades para mejorar esa sensación de seguridad, cuáles eran las variables que influían en esa sensación de seguridad. Si era el dolor, si era la información que le estábamos dando, si dependía de la unidad donde ingresaba o de variables sociodemográficas. El dolor es el factor que más influye en la percepción de inseguridad en el paciente y el tratamiento de ese dolor. Entonces, lo que hay que decirle a nuestras compañeras es que es muy importante el tener al dolor como la quinta constante. Es una manera de reconocer la labor que hacemos día a día, que estamos siempre muy interesados por la investigación en los cuidados y de esa manera poder dar mayor calidad en todos aquellos cuidados que nosotros realizamos. Además, durante la celebración, se otorgó el XXIII reconocimiento periodístico por su apoyo a la profesión enfermera a la Delegación de Alicante de la Cabecera El Mundo. A todos ellos, nuestra enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.